Ya llevamos 11 días en esta medida de resguardo de nuestros puestos laborales, esperando una respuesta. Nosotros después de haber seguido los distintos caminos de reclamo, vía ministerio y distintos entes, nos vimos en la obligación de llegar a esta medida, en forma pacífica, aún conservando la vigilancia que pertenece a la empresa y respetando los protocolos sanitarios. Nosotros hemos recibido hace unos días, a través de la legisladora Mónica Costa, una propuesta de Río Grande, en realidad hay algunas otras propuestas, en donde se nos ofrece trabajar, ensamblar 5.000 televisores, en principio, de 30 y 55 pulgadas. Nosotros para realizar todo esto necesitamos la firma del empresario para que nos autorice en este trabajo de fazón. Nosotros ya hace un mes hicimos un fazón de 10.000 televisores y por eso nosotros estamos en condiciones de decir que la planta está en condiciones y preparada ya para arrancar. Nosotros necesitamos trabajar. Hace 7 meses que no percibimos nuestros salarios, entre otras deudas, y bueno, creemos que esta es una buena oportunidad. Nuestro reclamo judicial ya está realizado por la deuda, pero necesitamos que el empresario nos dé la oportunidad de recuperar nuestros puestos de trabajo y llevar un plato digno de comida a las 57 familias que vienen padeciéndola hace tiempo. Por eso pedimos al gobierno, a los distintos entes y precisamente al señor gobernador Gustavo Melella que pueda convocar al empresario y se pueda sentar para que nos dé la autorización para trabajar. En este sentido, ¿quedaría descartada la propuesta realizada por el grupo de la empresa MESA? Nosotros no descartamos nada, simplemente que por la otra propuesta nosotros hubo una discriminación, o sea, hubo una diferencia y nosotros luchamos por 57 familias, por los 57 puestos de trabajo que tiene la empresa. Nosotros no hacemos diferencias, pero bueno, agradecemos también esa posibilidad, pero bueno, hemos decidido lucharla desde acá para reclamar, para recuperar acá nuestra fuente laboral.